...que hay equipo. Vamos a ver, esta es la noticia de la semana. Muchas gracias, Luis. Mirá. Por todo esto, quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. Y lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos. Y que tenemos que inspirar a los demás con nuestras acciones. Pero voy a seguir defendiendo la libertad, la democracia y los valores que compartimos, como siempre lo he hecho. Y lo haré siempre al lado de ustedes. Con la seguridad de que los argentinos hemos madurado. Y no nos vamos a dejar pisotear más por el populismo. Detalles de este video. Lo grabaron durante el viernes por la tarde. No tuvo muchas repeticiones. El guión no estaba escrito por los asesores habituales. No había asesores. Es algo que venía madurando hace tiempo. Alfonso, ¿qué significa esto? Mirá, primero una reflexión personal. Me alegro por Mauricio porque imagino que... Bueno, lo dijo incluso en la entrevista, ¿no? Todas las semanas tenía sus dudas. Y no es una duda menor. No es una duda de si voy en colectivo o voy caminando. Es una duda existencial. Casi de vida, ¿no? Sí, de vida. Y que involucra a la familia y todo lo que ya sabemos. Así que yo creo que hoy va a dormir mucho más tranquilo. No tengo ninguna duda. Así que esta es la primera reflexión personal. En lo político hay varias cosas para leer. Más allá de la interna. La primera es que Mauricio no necesita fueros. La tranquilidad de tomar una decisión simplemente con lo que le dice el corazón. Y no lo que le dice la justicia. Esa es una primera reflexión. La segunda es la tranquilidad de que juntos por el cambio no se va a romper. Que está unido. Y la tercera diría que él confía en que hay suficientes candidatos y muy buenos candidatos para seguir adelante en este camino. El contraste con la decisión que todos pensamos hoy de Cristina a mitad camino del 2019, cuando por un tuit lo puso a marioneta de candidato a presidente, es total. O sea, Cristina no salió de la boleta porque buscaba los fueros. Necesitó estar en la boleta porque Alberto Fernández no era un buen candidato, a diferencia de lo que sucede hoy. Y segundo, tuvo que buscar al tipo que durante siete años la insultó en todos los programas de TV para mostrar que había una vocación de unidad y así convencer a Massa para que se amontonaran todos para ganarle a Juntos por el Cambio. O sea, el punto de partida es totalmente distinto y le da a Macri mucha libertad y ratifica que Juntos por el Cambio sigue adelante con sus valores y que es una fuerza muy, muy competitiva. Y yo creo que hay una cuarta dimensión en esto. No, no lo hablé hoy con Mauricio, pero de charlas más recientes, lo que yo fui sacando en limpio es que me parece que él cree que las cosas que pueden poner de vuelta a Argentina en orden y las decisiones que hay que tomar implican un costo que quizás la sociedad todavía no está dispuesta a asumir y aceptar. Y ustedes mencionaban que en el último tiempo tuvo su recorrido no solamente dentro de Juntos por el Cambio, sino con empresarios, con otros actores, y sospecho que eso lo debe haber terminado de convencer. Decir que no, decís. Claro, sí. ¿Por qué? ¿Qué se siente cuando, digamos, vos fuiste el primer ministro de Economía de Mauricio Macri y fuiste también titular del Banco Central? Lo digo siempre porque sos de los pocos economistas que ocupó los dos lugares de poder más importantes dentro de la cartera local. ¿Qué sentís cuando cada uno que entra por la puerta giratoria te dice lo que querés escuchar, pero se va y actúa todo lo contrario? Bueno, llega un momento que te acostumbras, digamos. Al principio es gran frustración, porque es un recordatorio de la razón por la cual la Argentina viene en decadencia hace tantos años. Yo recuerdo siempre, tanto en mi condición de presidente del Banco Central, como diputado nacional o como ministro de Economía, en mi intercambio con empresarios siempre le decía esto, vos cuando fundás una sociedad anónima, la sociedad anónima se funda por 99 años. Entonces, a nadie le puede interesar más el largo plazo en Argentina que a los accionistas de una sociedad anónima que están comprometiendo su capital por 99 años. Los políticos estamos más, si querés, en la elección, nos preocupa más eso, o lo que ve la gente es que están más preocupados por la próxima elección. Bueno, los recipientes o los que tendrían que defender el largo plazo en el país son mucho más los empresarios que los funcionarios de turno. Y en la práctica eso no se da, en la práctica eso no se da, porque están, a ver, para ser ecuánimes y justos, es cierto que mucho empresario que en su momento se la jugó no le fue bien por culpa también de la política. Pero eso sí, realmente es un problema que nos acompaña. Nosotros, yo recuerdo que tengo esos primeros meses de dar todo vuelta, de sacar el cepo, de arreglar la deuda, de arreglar las estadísticas del INDEC, de establecer un sinceramiento fiscal que fue el más grande de la historia mundial y de empezar a ordenar la economía. Me acuerdo de algunos diálogos con empresarios que decían, bueno, Alfonso, pero qué garantía tenemos que en cuatro años no vuelve el peronismo y hace todo al revés otra vez. Lleva marcha atrás. Claro, era frustrante. La verdad que tuvieron razón también. Entonces hay que poder encontrar ese equilibrio donde el próximo liderazgo de la oposición, sea colectivo, sea una figura que lo enarbole, tiene que ser un liderazgo que convenza a todos, digamos, porque lo que faltó la vez pasada fue eso. El empresariado que le gustaban las decisiones de Macri no estaba convencido de que se iba a poder sostener en el tiempo. Y por eso es tan importante el diálogo y el consenso político. Ahora va a haber toda una discusión, halcones, palomas, qué es lo mejor para ganar la interna. La realidad es que Argentina no tiene salida si las decisiones que son necesarias para volver a recuperar la senda del crecimiento no se sostienen a lo largo del tiempo. Y la única manera de dar cierta credibilidad a que se sostienen es con un acuerdo con la oposición. Un poco lo dijo Mauricio, creo, en la entrevista. Los cambios para que sean duraderos tienen que ser creíbles. Y si estamos en un mundo donde está la realidad dividida entre dos partes y hay una parte que está esperando que termine la parte que ahora está en el gobierno para hacer exactamente lo contrario... No avanza el país, retrocede. Retrocede y todos los ciudadanos son rehenes de eso. Por eso lo que yo recojo cuando recorro el país es basta de erieta, ustedes júntense, métanle para adelante y pongan norte hacia el desarrollo y discutan con quien tengan que discutir para que esto no vuelva para atrás. Hoy tenemos un programón, de aquí hasta la medianoche, en minutos va a estar Cristiano Ratazzi. Vamos a hablar con Andrés Malamud para ver cuál es este nuevo escenario. Hablamos con él el viernes, la Argentina tenía otro escenario político, hoy es otra la realidad. Va a venir Matías Moreno, el periodista que mejor sigue juntos por el cambio para contarnos la trastienda, los detalles de la toma de decisión, bueno, y muchísimo más. Pero quiero compartirte con vos este fragmento de la entrevista que habló de economía y habló de decadencia. Esto decía el expresidente Mauricio Macri. La decadencia que nos ha llevado este gobierno es única en la historia. No solo de la inflación, el dólar, las regulaciones, esta cosa de la invasión bestial del Estado por todos los lugares habidos y por haber, sin ningún rigor, porque es solamente para ejercer el poder. Entonces, lo que yo digo es, hoy estamos en una inflación imposible, insostenible y entramos ya en recesión. Una recesión que va a ser cada vez peor porque el Banco Central no tiene un solo dólar, ya está en dólares negativos. Entonces, ya hoy están usando los depósitos en dólares de la gente. Entonces, digo, esto no es sostenible. Y ellos siguen sin querer bajar el gasto, lo que dije al principio. Preguntas que tienen que ver con la economía. Te hago un ping-pong de pregunta y respuesta muy salpicado. ¿Reservas hoy? ¿Tema para preocuparse? Sí, claro. Para preocuparse y mucho. Porque, bueno, lo vemos todos los días, ¿no? El Banco Central está perdiendo reservas. Le quedan muy pocas. Y le quedan reservas que para usarlas tendría que hacer algún movimiento. Por ejemplo, el oro. El oro es un cuento muy caro a mis afectos. Porque cuando nosotros estábamos en el Banco Central, compramos un poquito más de 50 toneladas de oro. Las compramos, en ese momento estaban a 400 dólares la onza, lo que hoy vale 2.000. O sea, cuando hoy ves la posición de oro del Banco Central, son casi 4.000 millones de dólares. Nosotros compramos eso en 700 millones de dólares. O sea, que si no fuera por ella compra, hoy estarías en negativo de negativo, ¿no? Pero, básicamente, el gobierno se queda sin reservas. Esto no le sucede a ningún país del mundo más que a Argentina. ¿Y por qué se queda sin reservas? Yo diría que, básicamente, por tres cuestiones. Primero, por el régimen cambiario, que, básicamente, fomenta a que los importadores quieran importar y a que los exportadores no quieran exportar. Las trabas. Todas las trabas. Cepos, cepos, cepos. Y los cepos y el atraso cambiario, digamos, ¿no? Después, por la sequía de gas, esto hay que decirlo, ¿no? Si el gobierno hubiera seguido adelante con la licitación del gasoducto y hace dos años, no a final de este año, ya estuviera en régimen el gasoducto, hoy Argentina estaría exportando, quizás, 10 o 15.000 millones de dólares de energía. En vez, importa. O sea, la primera sequía la provocó este gobierno sin el gasoducto. Y la segunda le llega ahora. Ahí te pongo un punto, Alfonso, para contarle a la gente. El 20 de junio, acuérdense de esta fecha, es la fecha que quieren juntarse, ¿eh? Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández, Sergio Massa, para inaugurar el gasoducto. Es el día de la bandera y también lo que suponen ellos el día de la refundación del Frente de Todos. ¿Hay margen para una refundación? Yo creo que no, pero con que terminen el gasoducto el 20 de junio me conformo. Y la verdad que eso es, a pesar de la mala gestión de ellos, ese gasoducto queda y por fin podemos empezar a aprovechar la ventaja de tener el segundo yacimiento de hidrocarburos no convencionales del mundo. Argentina tiene eso, tiene el litio, tiene la posibilidad de la minería. Tenemos una buena discusión en torno de cómo cuidar el medio ambiente, pero también cuidar una generación que hoy vive debajo de la línea de la pobreza. A diferencia del 2015, Luis me preguntaba todo lo que está mal, a diferencia del 2015, creo que hay una avenida para salir por la vía exportadora, que no teníamos en el 2015. Ese es el cambio de paradigma. Esta es una buena punta para la próxima vez que te invites, te voy a preguntar el plan, también quiero el plan de Alfonso. Alfonso, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, José. Un gran...